Tiene el uso de la palabra la senadora Luisa María Calderón Hinojosa para referirse a la propuesta de ingreso a la Rotonda de las Personas Ilustres de Juana Inés de Asbaje y Ramírez de Santillana. Tiene la palabra la senadora. Gracias, presidenta. Por supuesto que felicitamos la iniciativa de la senadora y que la propia presidenta de la Comisión de Cultura haya impulsado para dictaminar el día de hoy. Lo hacemos con mucha alegría. Sor Juana Inés no creo que haya sido una mujer de su tiempo. Creo que fue una mujer que se adelantó muchísimo a su tiempo. Ella es una mujer que a los tres años leía y que fue llenándose de cultura y leer en el siglo XVII desde un ser mujer fue un tema extraordinario. Era una mujer que sí rompió paradigmas, que leyó, que comió libros, que tuvo que hacerse monja para esconder ahí toda esta capacidad y toda esta posibilidad de leer, de crear, de construir. Así que es la primera razón por la que compartimos este dictamen, que haya sido una mujer que rompió paradigmas en el siglo XVII, en el cual las mujeres solo debían obedecer, agachar su cabeza y acompañar a los demás en el servicio, en la vida. Después nos da mucha alegría porque Sor Juana también fue capaz de almacenar un arsenal de literatura. ¿Cómo le hacía desde un convento? ¿Quién sabe? Pero Sor Juana conseguía libros, leía, se enriquecía y eso es también un regalo para la comunidad posterior, haber hecho un arsenal de libros. Pero lo que creo que es más significativo es que haya tenido una enorme alegría de vivir. Escribió poemas, escribió novelas, escribió teatro, escribió música. Tuvo paradójicamente que encerrarse atrás o disfrazarse con un hábito y guardarse en un convento para poder vivir esta alegría de construir, de crear, de dejar un testimonio de lo que una mujer piensa, de cómo puede vivirse la vida y dejó testimonios. Paradójicamente, pues, Sor Juana, atrás de un hábito guardado en un convento, pudo resguardar su libertad para leer, para crear y para vivir con alegría. Así que llevarla a la rotonda de las personas ilustres en nuestro país es verdaderamente significativo. Seguramente es honrar la vida de las mujeres, honrar la alegría de vivir, honrar la capacidad de crear a pesar de estar en condiciones verdaderamente amenazantes para esa libertad de crear, para esa alegría de vivir. Así que felicitamos y felicitamos también que pueda ser un testimonio que ayude aún a muchas conciencias que están encerradas. No puedo creer que todavía en el siglo XXI haya personas que digan que las mujeres no están preparadas. Ella lo hizo desde el siglo XVII. La honramos y estamos muy alegres con ustedes de haber hecho esta propuesta y por supuesto que desde el Partido de Acción Nacional nos sumamos y la celebramos. Gracias, senadora Calderón.